...hace rentable y en ese minuto creemos que es súper importante devolverle la propiedad del club a sus hinchas. Así lo llamo yo la apertura de las acciones. Para mí la apertura de las acciones no es buscar inversionistas que vengan y pongan más plata, es devolverle a sus hinchas la propiedad del club. Yo por eso entré a Everton, porque a mí no me gustaba, a mí Antonio Bloise, un club que sea de una o de dos personas. Cuando yo avizoré que eso podía suceder con Everton, me metí al club. Y he peleado hasta el día de hoy para poder salir a vender acciones y que la gente que antes la asocia a la corporación, que la gente que ha sido toda la vida de Everton, compre su acción y se sienta dueña de su club. Y que sea un club en donde la propiedad resida en los hinchas de la institución. Y eso, yo tengo un compromiso con la gente y tengo un compromiso conmigo mismo de que va a ser el primer semestre de este año. El primer semestre de este año Everton le va a devolver la propiedad a sus hinchas y una propiedad de una empresa o de un club o de una institución que a partir del año 2011 esperemos que tenga resultados positivos. Y eso es un buen trabajo. Eso es tener dirigentes serios, responsables. Y eso es independiente de lo que pase el próximo domingo con Cobresal. Don Antonio, entonces, ¿nos da a pensar que usted debería seguir en la presencia de Everton una vez que pase esto de las acciones del mercado? Mira, Pablo, yo tengo tres... Mira, yo toda mi vida soñé con algún día ser presidente de Everton y logré llegar a ser presidente de Everton como puede legítimamente cualquier hincha que está escuchándome en este minuto soñar con esto y lograr ser presidente de Everton. Y dentro de mis objetivos personales, al tomar la presencia del club, sin duda el primer objetivo era ojalá lograr la gloria con Everton y algún día ser campeón, cosa que se vio mucho más rápido de lo que yo mismo hubiera pensado. Viví lo que fue el sabor de ser colista a un campeonato y viví la alegría de ser presidente de la institución campeona en el fútbol chileno. El segundo objetivo fundamental era que este no sea un club, que no sea un lastre, que no sea un club que pierda tanto dinero que a nadie le interese. Yo siempre he luchado por que los resultados financieros y económicos de nuestro equipo sean positivos y que cualquiera que sea el presidente del club no tenga que estarse metiendo en la mano los bolsillos, ni tenga que llegar mecenas, ni nada. Es que solamente hay en el actoriano que manejen esta institución y que puedan de alguna manera hacer que este club se mantenga por su propio flujo, no por plazas de terceros. Y eso espero que a fines del 2010 y principios del 2011 nosotros podamos planificar una institución con resultados positivos. El tercer objetivo era abrir y devolverle la propiedad a sus socios. Yo tengo un compromiso con la gente de Viño, un compromiso con los de Vectoriano y eso yo lo voy a cumplir. Hay que devolver la propiedad del club a sus socios vendiendo acciones. Esa es la realidad de esto. Y eso también espero que se cumpla el primer semestre de este año. Y dentro de los objetivos personales, siempre fue un sueño, ojalá traer a Boca Juniors a jugar a Sausalito, cosa que no ha logrado. Y el otro objetivo era algún día poder ir a jugar a Inglaterra con el Everton de Inglaterra, cosa que tampoco se ha logrado. Pero sin duda el hecho de ir a Inglaterra está muy cerca. Nosotros prácticamente tenemos un acuerdo con el Everton de Inglaterra de estar el 3 de agosto allá. Y solo un hecho haría que el partido no se efectuara. Y ese hecho es que Everton de Liverpool clasifique para la Copa Europea. En este minuto el Everton de Liverpool está en el octavo lugar a 4 puntos, a 5 puntos del último que clasifica, y quedan 5 fechas. El domingo, el miércoles, perdón, no sé, el día de pasado mañana, Everton juega con el Aston Villa, que es el inmediatamente superior. Si llegan a perder, quedarían prácticamente a 7 o 8 puntos, quedando 4 partidos, lo que de alguna manera sellaría la gira de Everton a Inglaterra. Lamentablemente hay que esperar que ellos pierdan para poder ir. Cosa media contraproducente, porque uno quisiera que esto, aunque esté allá, siempre gane. Pero esa es la única condición que hay, por lo tanto yo no te puedo asegurar y dar certeza de lo del viaje, dado que el resultado lo desconozco, pero estamos muy cerca y creo que eso va a ser una realidad. Y por lo tanto este año si nosotros somos capaces de ir a jugar a Inglaterra, somos capaces de abrir la propiedad de Everton, de devolverla a sus hinchas, y somos capaces de alguna manera de poder consolidar económicamente la institución y tenemos un resultado deportivo decente, la verdad que yo voy a estar absolutamente contento y absolutamente satisfecho de toda la labor hecha en el club. Así es que te diría que en ese minuto, y creo que eso puede suceder el primer semestre de este año, a más tardar cumpliendo esos objetivos, creo que es bueno buscar gente que de alguna manera venga con nueva energía, con muchas ganas, a tratar de seguir impulsando el club, obviamente con el apoyo mío, la experiencia, el trabajo que se ha hecho acá, y tratar de seguir avanzando. Así que esa es la idea que siempre he tenido, pero apenarme en un cargo no es mi estilo, no es lo que me gusta, y la verdad que a mí me gusta que haya gente que se plantee desafíos y creo que esto no es un buen desafío para cualquiera, así es que esa es la idea. Don Antonio, dos consultas. Bueno, ayer en Azuero se nos hizo imposible, se nos impidió completamente el acceso a todo nuestro trabajo que ustedes saben que realizamos en Camarín, en la remisión del partido, pero nos llegó el comentario de que usted y Nelson Acosta habían salido rápidamente del Camarín, habían estado prácticamente un par de minutos y han salido. ¿Qué opinión, qué le decía usted en el Azuero Acosta después del partido? ¿Por qué? ¿Qué es un gatillo? En el fondo en el Azuero Acosta es súper pragmático, súper práctico, y en el fondo lo mismo que usted, porque el de que el equipo no está jugando bien, que nos falta poder ofensivo, que el martes tiene que volver a encontrarse con los jugadores y mirarse a las caras y ver cómo arreglar esto, y también conversamos en el camino alternativas de jugadores que nos gustaría que volvieran, y ya de alguna forma estamos haciendo los movimientos posibles para intentar restablecer el equipo que nosotros queremos tener. Estamos con problemas, no tenemos laterales, no tenemos delanteros, y creo que estamos trabajando ya en quizá volver a recuperar laterales que anteriormente tuvimos, el caso de Arias, el caso de Fernando Savera, el caso de Rodrigo Ramírez, son jugadores que estamos intentando sondear qué situación está. No, laterales, te estoy hablando. Buscadmigo delantero, Ricardo, me extraña. No, pero que era... Ah, que lo aceleraste, vamos por parte. Y arriba, obviamente buscar el jugador, escadmigo es un jugador que tiene contrato a un lado italiano, así que no hay ni una posibilidad. Y buscar delanteros extranjeros, ya que los que hemos tenido no nos han dado el resultado que esperamos. Entonces, en el fondo la gente tiene que tener tranquilidad, que Everton va a traer laterales y Everton va a traer delanteros. Ojalá tengamos un poco más de suerte que la que hemos tenido hasta ahora. Don Antonio, hay un jugador que está dando un poco de preocupación, que es el caso de Nicolás Freitas, que se ha visto un poco desganado en cancha. No sé si es la misma visión suya, post-terremoto, digo yo. Sí, la misma, la misma, la misma visión. Estoy también preocupado, lo conversé con Nelson, y estamos preocupados, un buen muchacho, un jugador que tiene muchas condiciones y lamentablemente anda pasando por un periodo muy malo. Esperemos que salga rápido de esto y así el fútbol, y lamentablemente los rendimientos personales no pasan muchas veces por las expectativas que uno tenga de los jugadores. Pero quisiéramos que el jugador rindiera siempre al máximo y quizás a veces tiene algún tipo de problema y lamentablemente nosotros tenemos que subir los costos. Bueno, eso fue Don Antonio. La verdad que, bueno, usted sabe que el comentario aquí de todos los evertonianos, todos los evertonianos estamos sufriendo lamentablemente ayer, lo único rescatable fue que en la galería la hinchada respondió, fue mucha gente de viña, cosa que antes no pasaba, y la verdad que nosotros como hinchas... Yo a la gente lo primero que le quiero decir es que, bueno, dado lo que me está diciendo, si quiero rescatar algo, el partido con Wander efectivamente fue los hinchas del everton cuando el equipo salió a la cancha. La verdad que a mí me emociona permanentemente ese tipo de cosas. Yo vi, salía el equipo, vi a la nuestra barra, absolutamente lleno, sé el sacrificio que hicieron para llegar a las micros, sé todos los problemas que hay y yo me amargo más por ello que por los jugadores o por el resultado de la tabla. A mí, te digo honestamente, el resultado de la tabla me da lo mismo, los jugadores me dan lo mismo, a mí me amarga que la gente nuestra sufra. Y eso es lo que a mí me duele, me molesta, me frustra. Y en el fondo uno trabaja en everton con el objeto siempre de tener contenta a la gente. Al final es el único fin que por lo menos personalmente yo tenga.